señores reconocida abogada de se lanzó a la travesía de irse en Yola a Puerto Rico increíblemente entre estos montes la licenciada Jocelyn Reina Vera muy conocida por su activismo político ¿no? y por su trabajo jurídico no sé qué pasó y se fue en Yola o trató de irse en Yola pero en los manglares entre esos matorrales de Valla Ibe sufrió un paro cardíaco ¿qué hicieron? es una cosa como de película ¿no? las personas que la acompañaban tenían que continuar su travesía y la dejaron una amiga día después parece que se comunicó con la familia y le dio la coordenada le dijo dónde fue que sucedió el hecho y dónde la dejaron pasaron dos días las autoridades yo creo que ya tenía ya más de diez días estaba la familia tratando de encontrarla ¿no? y no es cuando hasta la amiga hasta que la amiga llama y dice el lugar exacto donde la dejaron entonces ya ayer lunes ya en la tardecita fue que la encontraron en unos manglares ahí de Valla Ibe increíblemente ¿no? dicen los familiares y los amigos ¿no? que la aconsejaban ella era una activista del PLD me parece y era abogada todo una profesional una licenciada pero cosa de la vida ¿no? cosa de la vida y toman esa decisión de irse a a Puerto Rico tratando de buscar un mejor porvenir nosotros no creo que habíamos hecho o creo que los familiares se habían comunicado con nosotros habíamos hecho algún tipo de pronunciamiento respecto respecto al caso de que la de su desaparición en los programas en vivo pero uno nunca se imagina ¿no? que que pudiera desencadenar de esa forma que pudiera desencadenar de esa forma casi nunca se ven esos casos en que alguien le da un paro ¿no? antes de ya empezar la verdadera travesía en Yola hacia Puerto Rico gracias mil siempre a un solo clic de distancia llegamos al martes y al primero de octubre nuestra solidaridad para la familia familia y y y